Desde el 2014, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, ha hecho de la biodiversidad un eje central de su estrategia para hacer sostenible el sector empresarial. Inspirada en la agenda nacional e internacional, la ANDI puso en marcha la iniciativa Biodiversidad y Desarrollo, una plataforma de cooperación público-privada que concilia objetivos de conservación y desarrollo. La iniciativa reconoce que la biodiversidad brinda bienestar a las comunidades y empresas a través de los servicios ambientales. Esto ha significado, por ejemplo, reconocerla por su oferta de bienes y servicios y valorarla como el lugar en el que las empresas desempeñan su actividad. Para tal efecto, se planifica, previene, minimiza y corrige y, por último, compensa los impactos siguiendo criterios de adicionalidad. En 2016, se convocaron cuatro entidades del Sistema Nacional Ambiental y tres empresas con el propósito de proteger y restaurar la biodiversidad en la Cuenca Alta Interfluvio Putumayo-Caquetá, para mantener la conexión Andes-Amazonia. Así nació Biodiversidad y Desarrollo por el Putumayo, iniciativa que se ha implementado en varios municipios de este departamento. Este territorio, donde confluyen elementos biológicos andinos y amazónicos que lo hacen único y biodiverso, cuenta con tres áreas protegidas del orden nacional y con una alta diversidad cultural. Al mismo tiempo, allí converge un potencial económico destacado, gracias al desarrollo del sector hidrocarburos, a las oportunidades de turismo y al manejo forestal sostenible del bosque. Desde la iniciativa, se lideran 17 proyectos que han integrado a más de 2.000 beneficiarios y que desde el año 2016 han producido valiosos resultados. Han impulsado el portafolio de inversión y compensación en biodiversidad para el Putumayo. Han respaldado a la conformación del sistema departamental y local de áreas protegidas. Han fortalecido aulas forestales, tales como el Centro Forestal Costallaco. Han permitido implementar la Estrategia de Planificación Regional Chaguar como sistema de soporte a la toma de decisiones. Han gestado acuerdos de conservación-producción de la mano con Parques Nacionales Naturales de Colombia y el sector hidrocarburos en el Santuario Flora Orito Ingiande. Han promovido la integración de estrategias de monitoreo de la biodiversidad en bloques petroleros. Han permitido integrar acciones de conservación, restauración y uso sostenible a través de cinco especies sombrillas en orito. Han dado lugar al primer esquema colectivo para la caracterización de ecosistemas acuáticos en los ríos Caquetá y Putumayo. Han impulsado alternativas productivas tales como el aviturismo, conocimiento y producción de mariposas y productos del bosque. Han apoyado encuentros académicos y culturales. En el 2019, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y la Comisión Mundial de Áreas Protegidas reconocieron esta iniciativa como una buena práctica en América Latina y el Caribe por integrar actores a un propósito territorial común y desde ahí elevar la participación del sector privado en la gestión de la biodiversidad. Por esto y más, la Iniciativa Biodiversidad y Desarrollo por el Putumayo continuará trabajando para conectar biodiversidad y desarrollo a la luz de estrategias conjuntas alrededor de turismo de naturaleza, promover programas de protección de la vida silvestre con desarrollo comunitario, fortalecer los negocios verdes y la restauración de ecosistemas, crear novedosos escenarios de diálogo y transformación del conflicto, desarrollar proyectos comunitarios asociados con carbono forestal y consolidar e integrar datos regionales al Sistema de Información de Biodiversidad de Colombia. Los invitamos a que conozcan el proyecto Biodiversidad y Desarrollo, donde podrán sumarse para gestar cambios hacia la sostenibilidad en este territorio. ¡Gracias! ¡Gracias!